Aunque la alcaldía de Cali ha mantenido una política de la no violencia contra la mujer, curiosamente se destina el mínimo de recursos para el manejo de estos temas, a lo que se suma que en la ciudad no hay un hogar de paso para atender a las mujeres que requieren una atención especializada. En este momento no lo hay, pero tenemos un equipo multidisciplinario en el cual está trabajando todo el proceso de prevención, como lo establece la ruta. El albergue que funciona durante varios años ahora tiene el aviso de si arrenda. Desde la Secretaría de Bienestar Social no desconocen la problemática, pero también advierten que no es solo responsabilidad de ellos. Hay una responsabilidad total que tiene que ver en medidas de protección en alimentos, hospedaje, como tú lo dices, que está refiriéndose a la Secretaría de Salud. En un año de mayor violencia contra la mujer, la administración solo destina 300 millones de pesos, de los cuales 149 de ellos son para el hogar de paso que no funciona hace un año. Las mujeres son atendidas de forma asistencial en algunos sitios que la red de mujeres tienen a cargo, pero no es algo oficial. Los albergues esperan ser adecuados solo hasta el próximo año en diferentes zonas de la ciudad.